por toda la gente de los rodríguez oiga como no así que bueno a suele por ahí siguiente por un río de temitas por ahí incluidos algunas complacencias de que señores a disfrutar de seguir disfrutando los temas y claro que se vistiendo sanamente a la gente de la barra toda la gente por ahí que eso puede ser este grande ambiente compadre con gusto los rodamos oiga a la raza que le gustan los corridas o de a caballo primo ahí para la raza que sabe gritar bien perrón dice es la lasaña y el rocío ahora va un diecinueve parzón presente lo tengo yo el caballo de los pobres en San Fernando corrió los caballeros que corrieron tan grandes tierras chicos el rocío de los pobres el alazán de los ricos un saludo un saludo un saludo para Johnny Guadalupe regalado hasta la arena americana compadre Johnny Guadalupe regalado hasta la arena americana de la zona especiales con la boca les callamos nosotros lo enviamos compadre y Que se adoté un orito Con tal de gastar dinero Aquí sobran diez mil pesos A la laza por ligero A la laza por ligero Contestan los mamopas Basta de tanta laraca Se nos acabó el dinero Nos quedan fue diez y vacas Corrido de caballos Esa raza es la suela Saludos Razaje Rodríguez Como a las once y cuarenta Se arrancan de partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás Vente a robar a tu tierra El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y además me dijo Y además me dijo Le dije tantas tonteras Dude de mi compañera No me dio que me ocurriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y a la zona por favor Avanzamos Y esto se llama Claveles de enero Compadre Parabas a los rodillos Primo y chale Yo vi venir una nube Como que quería llover Cómo quieres que te olvides Si apenas te empiezo a querer En enero no hay claveles Porque los marchites llenos Solo en tu cuerpo Solo en tu cuerpo los tienes Por la provincia de tu celo Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Y un besito a la vez Felicidades 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 Andres A bailar A bailar A bailar No va Me gustan los geripeos y rodeos de montón Porque yo soy un vaquero, vaquero de corazón Me gustan montar los tonos y me gusta quinepear Los caballos y potrillos los escucho reninchar Pero lo mejor de todo son las buenas potrajitas Cuando me miran llegando se acercan ellas solitas Me gusta bailar guapangos con mis cervezas en la mano Me gusta andar zapateando, bailando por todos lados ¡Sí! ¡Va de macizo! ¡Y esa balanza pisea una de los rodillas, compadre! Con mis amigos banqueros me la pasó todo dar Llevamos a las morritas que quieren a bailar Con tequera, con cerveza nos vamos a divertir A todos los geripeos y rodeos yo quiero ir Pero lo mejor de todo son las buenas potrajitas Cuando me miran llegando se acercan ellas solitas Me gusta bailar guapangos con mis cervezas en la mano Me gusta andar zapateando, bailando por todos lados Y eso es Castillo ¡Hadale pues! Hay que hacer un bloquecito de canciones compadre Por ahí con las complacencias Hay para la gente que se reporte con nosotros